Bien gente, así que ahorita vamos a freír unas tilapias que traí ahí Manochayo que las pescó ayer, porque queremos hacer brasa, porque queremos preparar una carne mamá Es que Manochayo quiere comer carne a casa, entonces como él nos da pescado nosotros le trajimos Carne, ah pues le vamos a dar carne asada en espetojo a la parrilla Para aprovechar el fuego, que caigan brasa, está friendo la esposa de él unas chibonas que le agarran Ya después vamos a ir a pescar, ya después vamos a ir a tirar el tramao y vamos a ver si agarramos alguna Sí, ahorita van a hacer el arroz Sí, pero ahorita van a hacer el arroz Sí, allá lo tengo en la otra hornilla Ah, en la otra de allá, que hoy hay dos hornillas Si quiere va a hacerle aceite ¿Y el arroz? No, no el aceite Échale el aceite Con mucho tomate ¿Qué hambriues, Ariel? ¿Ah? ¡Ay, qué norte! Buena tía, ¿te venís? Ariel Sí, está He venido un norte pero rico He venido cerca Y mire cuando se ve el río ahí Sí, mire ¡Echale! ¡Tiro los aerotas, le vi con todo! todos los bajos estallaron todos los bajos estallaron todos los bajos estallaron el norte pero no se siente tanto frío pues no pero nosotros estaban abajo que rico huele eso que rico huele eso que es el mercado que estas viendo que es el mercado que estas viendo que es el mercado que es mojado ya se calentó y vos tambien ya voy a ir ya voy a ir estamos todos miren ya miren esta el pescador estan las tilapias miren amigos tremendo tilapia y se les hace una abertura para que les llegue el aceite y agarre mas sabor ahi esta y aqui en esta otra miren gente vamos a a hacer el arroz este otro no le has echado todavia? no es que vamos a echar los vegetales ah los vegetales esta esta picando mi mami ahi 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 esta usted coja seria con esos tiburones que agarra agarramos esta tilapia estamos en el bado nuevo bado nuevo aqui estamos con alguien que quiera que le haga pesca aqui estoy yo ahi esta solo que me contrate usted le llama al pescado mire solo lo quiero para tantas personas y los otros que se escondan osea que el para los suscriptores que estaran correcto el sale por contrato por contrato el le va a agarrar el pescado si quieren que lo venga agarrar y venga yo con ellos si no que solo me digan y yo se los voy a conseguir al grillo y se los llevo a la casa pero entonces vamos a dar un numero de telefono para que se comuniquen con ellos algún numero hermano? este pero entonces si yo tengo el numero de telefono lo vamos a poner en la pantalla en la pantalla este lo vamos a poner en la pantalla cuando lo podes editar o lo te le dictamos si ahi lo vamos a poner en la pantalla en la pantalla para los que quieran comunicar con Manochayo y quieran una pesca que el les haga si quieren chimbola o quieren filapia o quieren bagre para sopa o tiburones de todo hermano? sirena Manochayo agarre todo o por la mano? si necesitan un cocinero yo mismo de los cocinios Manochayo Manochayo es que nos enseñan a hacer los nachos entonces esta el combo completo aqui esta todo completo ahi esta? como pescador y como cocinero de todo Manochayo ahi esta miren y saber de que es bueno decir que el pescado que el agarre es de rio nada de vivero es de laguna es de rio el mejor pescado el mejor pescado si asi es de que ahi esta para cualquiera que quiera comuniquense con Manochayo ahi aparece el numero en pantalla ahi aparece el numero en pantalla ahi esta se llama la pesca milagrosa la pesca milagrosa ahi le vamos a ver una pagina en facebook la pesca milagrosa aqui estan haciendo el arroz miren esas muchachas ahi esta vamos a ver aqui que ya esta ya se ha frio de un lado el pescado ahi esta ahi esta esta muy bonita mira como estan ya mirado y laves esta doradita bien doradita mamma no sabia si caben en esa gran esta cerulonita que rica estan doraditas ahi esta que ricas que se ven mi mami el daba ganas hoy se le va a abrir así que el ningo ya no se caen van a ser gemelos esta el arroz miren gente ya estan comiendo unos allá con puro tilapia miren que doraditas que doraditas que quedaron para los que les guste el pescado miren Germán esta Germán no pierde tiempo va seria Germán y como dices miren nada mas esta jonathan melkin comiendo ahi esta miren vinda se puso a gritar pescado cuando andamos pescando mira le decía yo como si tenemos buena cocinera le decía nunca esperábamos que ella y que fue hermano y así decía la mujer mía que ella muy que? pero puede le decía esta buena cocinera con la boca así hablando 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 como ahorita porque no vamos a no chayo no queremos que estén desmayando a la hora de andar allá tirando el tramayo vamos a ir a pescar y agarrar que coman ahorita va? que coman ahorita porque despues no es que van a andar con desmayo allá mire la abuela Emile el tremendo tiburón que le dieron yo estoy comiendo y es rico y faltan las otras? si esta la tía candor también yo pague como todos los días si yo carne quiero es cierto entonces con limon usted tambien ha batido? pedazo de carne? esa no lleva nada hagan un plato bien bonito con arroz bien preparado y la ropa queremos ahorita agarre con pescado que la carne va a estar mas tarde el otro baje si yo hombre denle comida ahi a Rebequita Silvia vas a comer vos? no andas hambre? pero vos vas a comer si andas ganas comer comemos si agarre una de esas si y que arregla como te lo va a dar si agarre todo y yo no lo hambre Silvia anda hambre y beberle tambien es que si quieres la roja de ventas aca de la rique no no mire mira tu mamá agarrona es que yo quiero por los bagre es que aqui la voy a dar a la niña por eso que ven esta gran pescada en este plato Y el limón rosita. Vaya niña. Pues sí, lo iguales, lo pego. Agarrá una y agarrála con bebé. Entre las dos. ¿Está tan limpio la nariz? Ya está la roma. Ya va a estar. Como a Beverly no le gusta mucho el pescado. No le gusta. Es que a ustedes les gusta esa cuestión. Aquí hay limón. Si no con el cuchillo le hubieras dado. ¿Dónde están los platos? ¿A dónde están los platos? Aquí está. ¿Y vos? Voy a dejar esto. La cabeza. ¿Te gusta vos? Y te comés las cosas de las cabezas vos. No te gusta. A mi papi sí le gustan las cabezas. Esas cabezas también. ¿Sí? Pero aquella tiene más carne. Agarrate aquella si querés. ¿Cuál vas a agarrar? ¿Esta o aquella? ¿Esta agarra vos? Que están todos echándole el buche, ¿verdad? Mami, ¿por qué no tiramos la carne ya? Es que solo está esperando a que se frite eso. Ya va a estar pescado. Vaya Silvia. Vaya Silvia. Vaya Silvia. Vaya Silvia. ¿Y en este plato? No, agarrale en otro. Oye Bebel, agarrá ahí tu comida. Es tremenda cola de pescado que te vas a comer. Es cola de tiburón. Habíamos bajado y ya le hemos ganado la carne. Porque me hubieran comido ustedes, comando chayos. Espera, esa carne ya va a estar. Si quieres, ¿sabes que tomó ya pescado? Allá lo voy a pasar. Hay que le demos un tucote, hermano, de carne. Vamos a montar la carne. Hay fuego allá. Mami, ya le echaron sal a la carne, ¿no? Hay fuego allá. No. Hay fuego allá. Está mojada. Deja la mojada. No, ya lo digo. ¿Por eso? Ajá. Voy a llevar este para allá. Ajá, eso haga mejor. Ajá, es cierto. Para poner la carne en este. Cuidado. Cuidado. Quita el levy. Este... Así que no se vayan a perder el próximo video, amigos. ¿Fue perilla? Que esto está empezando ahorita. Vamos a ver si asamos algún pedazo de carne para que coma manochayo con carne de res. No se lo vayan a perder. Ya voy a ver. No se lo vayan a perder.